La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo señaló cuáles han sido las inversiones que se han llevado a cabo en estos meses y puntualizó que hay mucho trabajo por hacer en temas como el rastro municipal y Plaza del Sol. Hemos estado al igual que todas las áreas públicas, le hemos estado dando mantenimiento, hemos trabajado en la pintura, en la limpieza, en ocupar todos estos espacios y en efecto hay muchos proyectos, estamos en eso precisamente y bueno ya que estén en concreto les haremos público de qué se trataría. Eso es algo que nos encontramos al inicio de la administración, un atraso muy grande en el tema del pago de renta y no solamente por el tema de la pandemia porque los atrasos eran anteriores a la pandemia, hemos estado dándoles facilidades a todos los locatarios tanto de la Plaza del Sol como del mercado. Ustedes habrán visto en varias sesiones de cabildo, los regidores han aprobado incentivos para que puedan ponerse al día, muchos de ellos lo han hecho, hemos estado bajando esta cartera vencida, sin embargo todavía hay adeudos y se sigue trabajando para poder cobrar todos estos adeudos. Y al final de cuentas es la manera como el ayuntamiento se hace de recursos para poder seguir trabajando en beneficio de los mismos locatarios de la Plaza. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.